Música Santa María linda, hay tus mujeres que bellas son Que me bailando la tuveja con el dolor y el amor Que me bailando la tuveja con el dolor y el corazón Un beso en mi mundo, casi a la barata, me cruzando hoy En todo el camino, en tierra en plasito, después me voy En todo el camino, en tierra en plasito, cantamos hoy Recuerdo yo, cuando me bailan ¡Eso! ¿Qué hacía? ¡Viva! 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 Corrido y solvígué Si a través de los años Te voy muy lejos, lejos de vos No importa la distancia Siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia Siempre te llevo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Me vuelvo yo Cuando era mi Viva la Italia Viva la Italia ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Tu me ha que olvidaré Santa María ¡Ven, ven! No hay quebrada un bachurita Que la quebrada de lunes ¡Ven, ven, ven! Que la quebrada de lunes ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Van con dos palas quebradas Subientas, rezas y grandes Todas las noches llenaremos con el tamato y tamales Lleguen, salen, chilen, arugan, chilen, arugan, chilen, arugan, chilen, arugan, chilen, arugan Y en cualquier momento creyendo la tienda de la bayan Los que vayan a acabar, cuidamos de la verdad Que nos va a buscar con el mar que sobre la palanca será Vayan incendiendo el fuego debajo de esa llave Bailaremos con el niño, yo me ayudo a pasar La última, Checha. Volveremos a la casa y a los pecanos Cuando me gusta ruenatarte para que se cardenare Volveremos a la casa y a los pecanos